Y bueno chicos antes de continuar con el siguiente video solamente les quería comentar algo super importante Solamente lo que tienen que hacer chicos a un lado de suscribirte tenemos una campanita que hace poco se agregó Solamente lo que tienen que hacer es pulsarla y se les va a poner así sombriadas chicos Es solamente lo que tienen que hacer Ah espero que lo hayan hecho chicos la verdad se los agradece bastante Pon ahí en los comentarios hashtag campanita locas si es el caso que le hiciste Y pues nada continuamos Bueno chicos como ya están espero que estén bastante bien Yo les vengo traiendo un top de curiosidades sobre Minecraft Pocket Edition Y antes de todo les quiero decir que muchísimas gracias por todo el apoyo Y en esta ocasión vamos a ver cosas que tal vez no sabías de Minecraft Pocket Edition Espero que les guste más que todo también son unos que otros consejillos Un que otro truco Y bueno chicos espero que les guste Y ya saben si quieren que traiga más estos videos por favor apoyen el video con su like Y compartí este video con sus amigos Antes de todo les quiero comentar de que muchísimas gracias por todo el apoyo Y pues nada chicos muchísimas gracias la verdad se agradece bastante Y pues nada si quieren que traiga más estos videos por favor apoyen el video con su like Que compartan el video con sus amigos chicos Y comenzamos Y bueno chicos comenzamos con la primera cosa que tal vez no sabías De que los creepers a la hora de que les cae un rayo chicos Se convierten en un creeper super cargado Y como pueden ver el creeper se puede diferenciar de los otros Que pues básicamente tiene una pequeña uroa como si fuera un super saiyajin Y básicamente este creeper está eléctricamente cargado mediante un rayo Y mediante esto lo hace mucho más peligroso y más explosivo Y bueno chicos esto está bastante genial Y para los que lo sepan chicos este tiene aún un porcentaje mucho más alto chicos De explotar mucho más fuerte de que estos normales O sea la verdad aumenta mucho su poder Y algo muy curioso chicos que pasa es que cuando ustedes le lanzan una poción de invisibilidad a estos creepers Como pueden ver los creepers normales Pues básicamente lo que hacen es de que se desaparecen Pero el creeper que tiene la aurora como pueden ver permanece con la aurora O sea la aurora no se pone invisible Y bueno chicos la verdad está bastante genial Esto es muy muy difícil de que pase en minecraft En normal así en survival Es muy difícil solamente en ocasiones pasa Cuando hay una tormenta y todo eso y le cae un rayo Y hay la posibilidad de que le caiga un rayo a un creeper Pues esto es lo que pasa lo carga Y como les digo o sea está bastante genial Y pues nada espero que les guste Y pues nada esto explota super fuerte Y pues continuamos con el siguiente Y bueno chicos el siguiente es básicamente Pues una madera oculta de minecraft Pocketition como podemos ver por acá tenemos la madera oscura Tenemos lo que viene siendo la madera de las No como se llama esta la que está en la taiga Aquí tenemos lo que viene siendo la madera del bosque La madera clara la madera un poquito oscura Y la madera totalmente clara Y esta madera que es como tipo amarilla Y pues me van a decir como conseguiste esta madera Pues básicamente esta madera se encuentra en los marcos estos de pintura chicos De minecraft Pocketition la verdad está super curioso Y como pueden ver o sea es una madera más en nuestra colección La siguiente curiosidad es básicamente de que los endermans Pues básicamente en si No se pueden salir de la telaraña Como pueden ver chicos la telaraña es como su Pues básicamente es como la cosa La cual no se pueden escapar Si ellos caen en una telaraña Y pues básicamente ustedes hacen una estructura en la telaraña Ellos no pueden agarrar otra No pueden perder No pueden pues básicamente salirse Como pueden ver malito enderman Ellos se roban un bloque de aquí Y como les digo o sea está bastante curioso Y otra cosa curiosa del enderman Que en este caso son como una curiosidad extra Es básicamente de que ellos O sea son archienemigos del agua O sea el agua es como Son como alérgicos del agua Como pueden ver por un enderman Y anda por todas partes muriéndose Y esto lo hacen que se mueran O sea es como si les ardieran Ya saben que de repente No han visto las películas Las típicas películas que salen los vampiros Y de que de repente les cae el agua bendita Y que les quema Pues igual al enderman O sea le quema el agua De la lluvia Incluso cuando tú veas un enderman Y te quiere golpear Pues básicamente lo que puedes hacer Es ponerte agua a ti Y pues no se puede acercar Porque ellos le tienen miedo al agua Y en si es como si los quemaran O sea está bastante padre Y pues a su vez Es como un arma de doble filo Ya que tú lo puedes utilizar Para poder tú defenderte Si es el caso de que Ya saben que los endermans En modo hardcore Pues bajan bastante vida Y por nada chicos Pasamos con la siguiente curiosidad La siguiente curiosidad Está súper padre chicos Como puedes ver En esta ocasión vamos a ver Fuentes Pues básicamente comida infinita Como podemos ver chicos Estas son las Una de las fuentes más grandes De comida infinita chicos Y pues de que estás hablando Estamos hablando de estos increíbles animales Como pueden ver Tenemos la champivaca Y la vaca en sí Y ya saben chicos Que estos animales Se pueden ordeñar Y la champivaca en sí Son como tipo hongos infinitos O sea tú le puedes ordeñar Un montón Un montón Un montón Y nunca se les va a acabar Al igual que también a la vaca O sea son de esas Cosas ilógicas Que tiene también Minecraft Y como podemos ver Pues a la hora de ordeñarla Con una cubeta Solamente lo que tienen que hacer Chicos es acercarse Con una cubeta Y dejar presionado Sobre la vaca Y a ver Le tiro experiencia What the fuck Y como les digo chicos Les voy a dar experiencia A las vacas Para que den más leche Y como les digo O sea ustedes solamente Pulsan sobre el animal Con el ítem correspondiente Como es el caso Que quieres ordeñar Una champivaca Pues tienes que utilizar Un cuenco Y si quieres ordeñar Pues una vaca Pues tienes que ocupar Un balde de hierro Y como les digo O sea ya con eso Pueden obtener estos dos Pues básicamente productos Con los cuales puedes comer Infinitamente Debido a que no tenga un límite Para ordeñarla Y para utilizarla O sea la verdad Está bastante bien Al igual que Lo que tiene la leche chicos En especial Pues es un producto Pues únicamente de la vaca Y es así que Con la leche Pueden quitarse los efectos De pociones Lo cual está bastante bien Y pues la verdad Es algo bastante padre Ya que pues de repente Si tienes envenenamiento De una araña O cualquier cosa Pues te la tomas Y se te quitan Esos efectos de pociones Aún siendo buenos o malos Se te quitan todos Así que pues nada O sea está bastante bien Y pues nada Continuamos Son eliminadas chicos Como pueden ver A la hora de Hay un pequeño bug En esta versión chicos De la que A la hora De tirar la experiencia A nuestro Pues a la nieve Como pueden ver Se desaparecen Y es algo bastante curioso Que pasa en esta versión Y bueno chicos Como les digo Muchísimas gracias Por haber apoyado este video La verdad Se agradece bastante Si quieren que traiga más videos Así por favor Apoyen el video Con su like Compartir el video Con sus amigos chicos Antes de todo Les quería comentar De que muchísimas gracias Por todo el apoyo Espero que les haya gustado Estas pues top de curiosidades Y como les digo Muchísimas gracias La verdad se agradece bastante Y pues yo sigo mucho apoyo En estos videos Voy a traer más Así que pues nada Gracias por estar aquí Gracias por estar suscrito al canal Si no estás suscrito Suscríbete Para que no te pierdas En los próximos videos Y pues yo me despido Cuídense mucho Adiós Y bueno Si estás en busca De juegos baratos Y ya estás G12A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero